... Bueno, acá estamos con la flamante ganadora en categoría damas, también una gran amiga de Concordia que hace años que nos conocemos desde la época de casi de juvenil que competíamos, y bueno Nancy, yo pronto a ti estoy muy feliz de que haya ganado, porque sé que te lo merecé, que entrenamos mucho para esto, y nos encantaría que nos cuente un poquito cómo te sentiste, cómo fue esta carrera, y qué se siente a ganar por cuarto año consecutivo acá en esta carrera tan importante de la región. Bueno, bien, contenta por haber corrido esta carrera, que es muy linda, siempre todos los años la he corrido, así que bueno, hace cuatro años que vengo, así que bueno, contenta, porque ayer principalmente fui a una carrera y me sentí mal a Nike, así que bueno, hoy digamos, fui un desquite, digamos, para ver cómo me sentía yo físicamente, ¿no? Así que bueno, estuve preocupada y ahora es como si corrí más suelta y todo, así que bueno, contenta porque corrí bien, digamos, corrí el tiempo que quería, y bueno, la suerte de haber ganado y así volver a Santa Fe de nuevo, que es una linda carrera, carajo, ¿no? Ayer estuviste en una de las carreras más importantes que tuvo el país en el año, que fue la Nike de 10 kilómetros, ¿qué sucedió en esa carrera que me acabas de contar que no te fue tan bien? Bueno, lo que pasó, digamos, fue la primera vez que corría yo esa carrera, así que la Nike es una muy buena carrera popular, ¿no? Corre mucha gente y un buen nivel de atletas. Es una carrera que siempre vas a ir a correr con las mejores chicas de acá de la Argentina, así que bueno, a mí me fue mal porque no sé si fue en un viaje o qué, pero sentí muy pesada las piernas, veníamos entrenando bien, pensé que íbamos a estar bien, de ahí les estaba muy bien, lo que sentí mucho las piernas, pero bueno, eso sí, son carreras y me faltó capaz también un poquito más de carreras seguidas, así que bueno, creo que ahora vienen unas bonitas competencias y que hay que aprovechar, ¿no? Para poder sumar un poquito más el ritmo y aguantar y bueno, estas carreras te sirven como para una alerta, ¿no? Para las carreras mejores que vienen ahora, ¿no? Y entre esas carreras que sí que te estás preparando, ¿cuáles serían? Bueno, lo que yo soy es competidora de pista, ¿no? Me gusta la pista y bueno, están los del sur, en Chile, el año que viene, así que bueno, ahora me queda Los Reyes, que es Concordia el 11 de enero, así que bueno, y después ya vamos a apuntar para los selectivos, que es el que corrió yo, así que bueno, se hacen en Buenos Aires para correr en la posición de mi nieto, así que bueno, vamos a ver lo que pasa. Sabemos que sos una excelente corredora de pista de 800, 1500, y también te sabés preparar muy bien para la Maratón de Reyes, ya que sos local. En esa carrera sabemos que sentís una gran presión por la gente que te quiere, que te quiere ver y aún así lográs soportar esa presión y siempre tenés muy buenos resultados entrando entre las 10 e incluso entre las 5 primeras. Este año, ¿cómo te sentís para afrontar esa carrera? Bueno, eso es lo que decís de la razón, la presión es muy, en un lado, ¿no? Porque todos los días, cotidianamente, te ven entrenando, te ven, te gritan en la calle, te dan alquilento, así que bueno, sí, la verdad que sí, es una presión bastante jodida que siente el atleta local siempre, pero bueno, lo he tratado de manejar, lo tomo como si fuera un aliento de fuerza, ¿no? De cada calle que corro y bueno, la idea es ahora en sí también, uno siempre está pensando en el dinero, ¿no? Lo que esa carrera como nos pagan local, así que bueno, tratamos de buscar la premiación más adelante, así es para sumar más puntos, ¿no? Más correr, más dinero hay, así que es así. La verdad que eso es lo que decís de esa carrera y otra que la multitud de gente que corre. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa este año y espero andar muy bien, así puedo tener una buena alegría, ¿no? A mis alumnos que tengo chicos entrenando, así que estaría muy bueno que vean a la que le está siempre dando consejo para poder que sumen más, ¿no? Que suban más gente. Bueno Nancy, muchas gracias y vamos a estar ahí apoyándote en la de Reyes, que sabemos que es una carrera muy importante y que vos también sos una de las que va a estar ahí en la punta de seguro. Gracias. Bueno, gracias y bueno, doy gracias a todos los que siempre me están ayudando la gente, ¿no? A la familia que siempre te apoya y los amigos que siempre te están alentando y te dan siempre un gran trabajo de arena, ¿no?